Por fin, negrito, yo quisiera condenarme, y por cárcel yo tener tu corazón, donde nadie podrá libertarme, donde nadie podrá verme sufrir, río caudaloso, déjalo pasar, mi negro se ha ausentado y no lo puedo yo olvidar, mi negro se ha ausentado y no lo puedo yo olvidar, por muy lejos que te vayas, rindo negrito de mi vida, por muy lejos que te vayas, rindo negrito de mi vida, no eches al olvido a quien tanto te ha querido, no eches al olvido a quien tanto te ha querido, si tuviera un cielo, un cielo te daría, pero a pesar de todo, yo te quiero todavía, negro tiene tus ojos, como negra es mi suerte, por eso estoy en el mundo, para quererte, para quererte, y eso es quien le cantabas? ¡Ah, muy cielo!